Largo con las manos, buscando para que llegue Picón, la pelota la va teniendo Cuellar, la va perdiendo, ataca ahora a toda velocidad el guayo, el zurdazo, gol, Pérez, gol del guayo, apareció Germán Pérez en la primera que tuvo, no perdonó, el zurdazo, mano a mano contra el arquero, cualquier tiro libre cruzando la mitad de la cancha. Puede ser peligro de gol, veremos que es lo que intenta Mariano Cuellar de lo mejor que tiene cortita y al pie, la orden del árbitro, le va a pegar Cuellar al arco, buscó directo, la pelota se va lejos del arco, se muestra Salazar, la pelota va para Canteros, de frente deja para Salazar, la pincha se equivoca, ojo con esto se viene Cuellar, habilitado, el pase hacia la izquierda para Coronel, el centro atrás y justito. Aparecía el defensa para cortar y la contra ahora de guayo, arranca Cuellar, pega Cuellar, la apertura hacia la izquierda para Alderete y puede ser el segundo, el enganche, ahora se va quedando sin espacios, ahora sí le va a pegar, veremos Alderete, ¿cuándo? Ahora Perol fue tapado por el número 20 Molina, se muestra Cuellar, la pelota la tiene Salazar, va picando Canteros, se hace el desentendido, ahora sí cambia el ritmo, recibe Canteros, el control, mete el centro y se lo perdió abajo del arco Germán Pérez. Qué bien que la hicieron, ahí lateral, ahora en corto jugando Alderete, otra vez para Canteros, el centro de Tito, cuando ensayaba una chilena Pérez, cortó justo ahora Coronel, la pelota que la disputan. En la defensa de cortita y al pie recupera bien Coronel, sale a toda velocidad, son 4 contra 3 y puede estar el empate Coronel de Zurda, ay justito el desvío en Canteros, sigue atacando ahora por derecha la pelota de cortita y al pie, el derechazo al arco y la pelota que pega en la red del lado de afuera después del intento de Cristian Romero. Habrá saque desde el arco para el guayo en 7 minutos de este primer tiempo. La orden del árbitro, va Canteros, juega en corto con Muñoz el zurdazo, estaba bien la jugada, pero el disparo se fue por arriba del travesaño y saque de arco para cortita y al pie. Espera Picón, también Álvarez, el centro, el primer palo, el punto penal, mejor digo, y el cabezazo de Leonel Álvarez que se va. Desviado, fue buena esta, eh. Para que suba Romero, jugando bien con Matías Romero, la apertura para Cuellar, jugatela Cuellar, a ver, levanta la cabeza al derechazo, la pelota que rebota en Canteros, le va a quedar esa pelota ahora a Nicolás Pérez, intentó jugar con Muñoz, recupera bien Cuellar al arco, eso sí, eh. Pasó muy cerquita del palo izquierdo del arquero Javier Silva que voló y por suerte para él y para el guayo de esa pelota se fue por afuera, pero a Morienega saliendo al derecha. Está en largo con Pérez, qué bien que la aguantó, se viene Canteros, mano a mano, está el segundo, Canteros juega adentro y el arquero, Enzo Gómez, que se queda con esa pelota. Ahora protestan en el banco de El Guayo una posible infracción de Leonel Álvarez contra Pérez cuando quiso ir a por esa pelota de Canteros, me parece que se pasó de bondadoso Canteros. Podría haber intentado el disparo, se vendrá la orden del árbitro al palo del arquero Mariano, a ver, finalmente va Romero que hizo por afuera de la barrera, la pelota se va por arriba del travesaño y habrá saque desde el arco que favorece a El Guayo. Va subiendo sobre la izquierda Leonel Álvarez, espera también haciéndose el desentendido en la puerta del área, Patricio Picón, la orden del árbitro, va a cuellar al arco. Le pegó muy desviado a Isaac de arco para El Guayo y se nos va el primer tiempo, últimos 20 segundos. Es lo que le dicen en el banco de El Guayo, acomodate y pegale vos la recuperación ahora de Pérez, ahora sí le va a pegar Pérez al arco, te digo. Se le metía, se le metía a Enzo Gómez, justito apareció Leonel Álvarez para cortar, buen primer tiempo del central, pegar Muñoz al primer palo, cerrado buscando a Pérez, el rebote le queda a Muñoz. La va cruzando para que controle Morienega sobre la izquierda, a ver qué hace, va enganchando, juega de taco para Salazar, Salazar otro taco, más para Morienega, está Pérez en el área, va para atrás para que reciba el derecha, Pérez, golazo. Gol de El Guayo, apareció el número 19, Nicolás Pérez. Qué linda jugada que armaron sobre la izquierda, entre taco y taco, Morienega, Salazar, el centro atrás para Pérez, que a los 3 minutos ya de adición, a los 23 de este primer tiempo, dice que El Guayo gana 2 a 0, contra Cortita y al pie, y se termina el primer tiempo. A ver si tienen alguna jugada preparada la orden, se vendrá del árbitro, se prepara Romero, va el zurdo a punta, el disparo al arco, la pelota que pica y silba, firme, sin dar rebote. Y la pelota le va quedando a Canteros, se equivoca Tito, recupera Robles al piso, y va ahora el jugador Molina y se viene a toda velocidad Fernández, puede estar el tercero, Pérez Fernández, sigue Fernández, abre a la derecha, el derechazo, desviado de Morienega. Pasó cerquita del palo derecho del arquero, Nicolás Duarte, se salvó del tercero, Cortita y al pie, y lo que podría haber liquidado, imagino, el partido, ¿no? Por cómo se está dando, le está costando a Cortita y al pie, porque cuanto más cerca del área, más difícil se hace, porque suelen poner los arqueros mucha gente en la barrera, y quedan muy tapados. Vamos a ver, va Romero, oh, por arriba, intentó buscar el ángulo derecho de Javier Silva, y habrá saque de arco para el guayo, y también una nueva modificación en el equipo. Salazar, de lo mejor del partido, subiendo al derecha, se equivoca, está cansado al derecha, para mí, es uno de los que tiene las piernas pesadas. Se viene Pond por izquierda, gol, 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 de Cortita y al pie, apareció Pond, después de un error en la entrega, en ataque de Alderete, aprovechó la recuperación, y la respuesta de contragolpe de Cortita y al pie, quizás cuando menos parecía que podía llegar al descuento el conjunto celeste. Veremos qué es lo que intentan, Cuellar o Romero, la orden del árbitro, va Cuellar por arriba, y el arquero Javier Silva, y bajaba, eh. Me parece que igual pegaba en el travesaño, pero estuvo bien el intento de Cuellar, mejor fue la respuesta de Javier Silva. Ahí tiro de esquina, le va a pegar Romero con piernas sub, para no darle oportunidad a su rival de que avance en el terreno. Va saliendo Heda, abriendo a la derecha, con Pond, el autor del gol de Cortita y al pie, buena devolución para Matías Romero, que tiene espacio para ir para adelante, mete largo para Cuellar, está el empate, Cuellar la metió adentro, quiso jugar Cuellar con Gabriel Sánchez, que me parece que no leyó la intención de Cuellar, tenía para darle al arco igual, Mariano, no seas tan bueno. Tuvo el empate, Cortita y al pie, para pegarle a esa pelota, está Orlando Alderete. Veremos si busca al arco o tiene el pase atrás a Fernández, eh, que tiene un montón de espacio para recibir y hasta pegarle de primera. Bueno, ahora también se tira atrás Pedraza, va a la orden del árbitro, Alderete, al arco buscó, y bien Duarte. En la respuesta, al rebote le queda Pedraza y Mano, dice el árbitro, bueno, último minuto. Abróchense los cinturones, que Cortita y al pie va con todo el ataque buscando el empate, va subiendo Ponte sobre la izquierda, jugando en largo para Cuellar, muy fuerte el pase, le ganó la ansiedad me parece a Marcos Ponte. Y habrá lateral defensivo para El Guayo, sin ningún apuro se va a hacer cargo de la ejecución Ramón Suárez. Jugando en largo Suárez, buscando la Pérez, aguanta bien Pérez de frente, va para Mesa, está solo. Pedraza para el tercero, el enganche de Mesa, la quiso jugar él. Y el despeje de Duarte, agarrate ahora que Sánchez disputa la cabeza con Suárez, ganaba Suárez. Pérez la mete adentro, le pega arriba Ponte, la pelota le va quedando. Ahora Fernández cambia el ritmo, va para adelante, puede estar el tercero con Pérez, sigue Pérez, corta bien Cuellar. La pelota le va a quedar ahora sobre la izquierda Pedraza. La va a intentar dormir o lo va a encargar, a ver, por arriba de la pelota, pasa su pierna derecha. Ahora intenta ir por la izquierda, rodeado por dos y gana el córner o el lateral. El tiro de esquina finalmente para El Guayo. Estamos llegando ya al tiempo cumplido, será triunfo del conjunto de Thiago Almada, el cual es presidente. El jugador de la selección argentina va recibiendo Pérez, se pone de espalas, intenta ganar algo. Hay saque de arco para Cortita de pie, ¿tendrá una más? Te digo porque ya estamos en tiempo cumplido. A ver, Duarte con el pelotazo largo, buscándolo a Sánchez sobre la izquierda, que intentó aguantar de frente. La pelota le va a quedar a Ponte, gana bien Mesa, qué bien que entró Mesa, ahora sí está el tercero. A ver, Mesa desurda el arquero Duarte con la respuesta, le da vida. Cortita de pie que se viene con Cuellar, corta bien Suárez. Pita el final del partido, el árbitro triunfo de El Guayo por 2 a 1 en un hermoso partido por la zona F, grupo F, fecha 2 de la Copa Potrero Betano. Mirá la Copa Potrero del 15 al 24 de noviembre por ESPN y Ville Plaza.